Bueno, pasamos 23 minutos del mediodía, estamos compartiendo este compacto de noticias aquí en la frecuencia de FM Voz en 91.5, con toda la actualidad por supuesto hasta la hora 13. La temperatura está ahora en San Rafael, 19 grados, 4 décimas, la humedad 62%, hay viento del sur a 14 kilómetros en la hora y tenemos cielo cubierto. Nos visita en nuestros estudios la vicegobernadora de la provincia a cargo del Ejecutivo por el viaje del gobernador a la provincia de Buenos Aires, Laura Montero. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, un gusto tenerla aquí en nuestros estudios. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, en principio consultarle el motivo de su visita a San Rafael. Bueno, dos motivos muy importantes para mí. Uno es que hemos venido a realizar un foro de innovación y desarrollo productivo en el contexto del plan de ordenamiento territorial, porque ustedes saben que Mendoza ha sancionado hace poco una ley, la 8999, que aprueba el plan de ordenamiento territorial. Y el plan de ordenamiento, ¿qué hace? Fundamentalmente estructura siete ejes de trabajo para programar la Mendoza del futuro, para diseñar la Mendoza del futuro. Dentro de esos ejes uno es innovación y desarrollo productivo. Y como yo entiendo que no se puede hacer nada alejado de la mirada de la realidad y que lo que tenemos que hacer es optimizar los recursos productivos de todo el territorio, es que estamos haciendo este foro de innovación. Bueno, ya hemos hecho, hicimos el lanzamiento en la legislatura, ya hemos hecho en Tunuyán y ahora venimos a San Rafael. La idea es ir estimulando un proceso participativo para mirar, es decir, cómo podemos desarrollarnos a futuro. Y esto tiene que ver con también ubicarnos dentro del contexto global y las nuevas oportunidades. Porque yo les explicaba recién, decía que estamos casi ya en la cuarta revolución industrial. De la primera a la segunda fueron 100 años, de la segunda a la tercera también fueron 100 años, la tercera se dio en el 2006 con, bueno, con internet y la masividad de conectividad y la cuarta con la confluencia de las tecnologías en la robótica y están cambiando las formas de producir y las formas de integrarse a los sistemas productivos, a los sistemas comerciales del mundo. Y que si bien eso nos pone frente a muchas oportunidades, también nos pone frente a muchas amenazas. A grandes desafíos también, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a mí me encanta porque me parece que hay que mirarlo con ojos desafiantes ese futuro. Y yo ponía el ejemplo acá de Tico Russo, que en su momento éramos muy chicos, yo me acababa de venir a vivir a San Rafael y él tenía el sueño de hacer el pentatlón y yo lo ponía como ejemplo de innovación en ese momento porque fue un innovador de un entusiasta que de repente transformó a San Rafael en el corazón de Mendoza como turismo receptivo y fue porque inventó una actividad que vinculaba a todos nuestros recursos paisajísticos más bonitos que podían llegar a tener acceso al turismo y que es del Nihüil al cañón de la Tuel, Valle Grande. Y bueno, fíjense ahora cómo San Rafael a través de una idea. De esa visión, ¿no? De una idea. Entonces yo digo como eso mucho porque ahora las cadenas de valor justamente agregan valor en la parte de innovación y desarrollo de productos, como puede haber sido esto, creemos, el pentatuel, el pentatlón. Y agregan también valor en las partes de marketing, de comercialización de servicios post-venta. Y yo le citaba otro ejemplo, decía yo hace poco me fui a un puesto de Malarue, a dos puestos, el manzano y el alambrado. Son puestos que están totalmente aislados, no tienen energía eléctrica excepto por generadores, no tienen internet, o sea, y están como así, ¿no? Sí, 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 lógico. Están trabajando sus actividades. Sin embargo, hay dos escuelas albergues, una en el manzano y otra en el manzano y ahí en el alambrado. Hay un centro de salud, hay otro centro de salud en el manzano que hay que mejorar. Pero yo digo, si mejoramos esas condiciones de base de la población, que es lo más importante, la educación, la salud, para que puedan tener condiciones además de hábitat digno. Y les llamamos electricidad e internet. Ya son ciudadanos del mundo. Esa gente puede proyectarse de manera distinta. Entonces, ¿cómo lo que ellos hacen empieza a cobrar valor? Claro. Inclusive a través de la implementación de energías renovables en la zona, ¿no? Exactamente, pero fundamentalmente en su cadena principal, que es la cadena caprina, ellos si en vez de vender sus chivas en la puerta del puesto, compitiendo con sus vecinos y todos en la misma época y tener un comprador que les va a comprar, que les pone el precio del otro, bueno, si ellos se vincularan, mejoraran la parte productiva para tener mayor productividad con algo de innovación, trabajaran juntos en la parte de faena, podrían tal vez con frigoríficos extender el periodo de oferta y, ¿por qué no los chicos con sus celulares desde los puestos con internet empezar a desarrollar hasta páginas para poder comercializar y que no sea solo el cordero patagónico, sea el chivo malarguino? Entonces, ¿dónde agregué valor? Bueno, en la parte, pero además provocó un anclaje de los jóvenes, un desafío nuevo. Y lo otro es que lo que más está empezando a generar empleo ahora son las economías de las emociones que están vinculadas al turismo, que están vinculadas a las industrias culturales y lo que se hace acá no se hace en ningún otro lado. Por eso es tan importante mirar la innovación desde el lugar, con los actores locales, pensando en ese potencial desarrollo, en una oferta en un mundo que está ávido de la economía, de las emociones, de las industrias culturales, lo que se hace acá no se hace en ningún otro lado. Digamos, agilizar un poco el sentido de la creatividad para lograr por ahí la inserción que nos está demandando el mundo. Claro, y yo creo que eso en San Rafael es muy importante. No puede ser que cuatro cuadras a la redonda del centro encontremos un desierto en el sistema productivo, que no podamos remontar esa situación, que pasemos por épocas buenas y épocas muy malas y que las malas vayan venciendo a las buenas. Y sin embargo, si lo miramos desde la creatividad, desde la inserción internacional, yo digo, China importa 17 mil millones de dólares de jugo de fruta. Y nosotros pagamos, si queremos hacer la cadena integrada, el 25% arancel para entrar a China. Chile paga cero. Claro. Chile antes nos miraba como un competidor, pero ahora está sobrevendido. Exacto. Entonces nos mira como complementarios. Entonces, si nosotros fraccionáramos cadena con Chile y hiciéramos una oferta integrada y le agregamos valor y generamos en función de la demanda de mercado, posiblemente todas esas zonas empezarían a recuperar la productividad. Bueno, en este sentido, usted ha estado trabajando también en un proyecto muy interesante y que precisamente ha tenido la semana pasada aquí en Mendoza a representantes del BID charlando del proyecto de Mendoza Logística. ¿Cómo nos insertamos, digamos, en ese...? Qué bueno, qué bueno que me lo preguntes, porque la verdad es que yo veo una gran, gran oportunidad para Mendoza. Mendoza es un centro geoestratégico importantísimo dentro de lo que es el corredor bioceánico central, que viene de Sao Pablo, Paraguay, Uruguay, agarra todo el este argentino, todo el centro argentino, y sale a los puertos más importantes de Chile. Tenemos el paso cordillerano, que es libertadores, que es prácticamente el 80% del tránsito. Y el día de mañana será el paso a las leñas. Que está colapsado, por eso digo, y que necesita el aporte del paso a las leñas, el aporte del paso pehuenche, pero no basta con los pasos. Hay que hacer plataformas multimodales de carga, centros integrales de carga, servicios integrales, ventanillas únicas con sistemas operativos donde la tecnología en información y comunicación atraviesa todos estos servicios para que sean ágiles, servicios gastronómicos, servicios bancarios, o sea, todo tipo de servicios que se vinculan a esas plataformas para asistir a esos pasos y que haya mucha fluidez y que no sea un obstáculo. Seguro. Entonces, eso hay que trabajarlo mucho. Por suerte el BID lo entendió como un proyecto importante. ¿Cómo se le ha presentado al BID esto? ¿Como un proyecto para que ellos financien alguna parte de esta infraestructura necesaria? Cuando yo era Ministro de Economía les presentamos el proyecto Mendoza Productiva. Ese es con el que se está terminando el Puente de Cacheuta, por ejemplo, pero ya está prácticamente en su etapa final, que se financiaron los clústeres, ¿se acuerdan que hicimos planes estratégicos clústeres? Se financiaron los anillos productivos, muchas obras de los anillos productivos. Esa es la Ruta 150, era una, por ejemplo, para mencionar una acá cerquita. Y entonces yo en ese momento había presentado al Banco Mundial el Mendoza Logística, porque el BID ya lo habíamos tomado con el Mendoza Productiva. Y el Banco Mundial estaba casi en retirada. No quería invertir en Argentina, ¿se acuerdan que hubo un momento de mucha tensión con estos bancos? Entonces ahora yo le comenté a Alfredo y le digo, ¿por qué no lo presentamos otra vez al BID, ya que estamos terminando este tramo y vemos si podemos conseguir para el Mendoza Logística? Y el BID, bueno, se mostró súper predispuesto. Además lo podemos sacar del cupo regional del BID, no del cupo país. El BID destina parte a los países específicamente para financiar determinados proyectos y parte a la integración regional, entonces cupo regional. Por lo tanto no compite en el cupo país con ninguna provincia ni nada, sino que lo podemos financiar con ese cupo. Y lo que hicimos fue un taller de trabajo muy interesante, donde fue gente de San Rafael, de Malargo y de Alvear. La verdad que hubo un muy buen nivel de representación, más de 130 participantes. ¿Y qué impresión se llevó el BID de esto? Y excelente, excelente, porque la verdad es que los aportes fueron muy valiosos. Estaba todo el sector del sistema logístico, pero también estaban las distintas actividades, de industrias de base agrícola, de industrias de base no agrícola, el turismo también. Bien, y se pudo hacer una visión más sistémica, porque lo que nosotros les decíamos a la gente, miren, pensando en esta cuarta revolución industrial, en lo que vamos a estar, no solo vamos a tener que exportar bienes finales de los productos que nosotros estamos acostumbrados, piensen en todo tipo, ¿no? Hasta las industrias culturales que se van a tener que mover por este sistema, o sea, ya son otro tipo de bienes, o bienes intermedios. Entonces tenemos que pensar en un desarrollo logístico, es decir, todo esto que hace a toda la prestación de servicios para las exportaciones, importaciones, y la utilización de los pasos y la vinculación con Chile, con una mentalidad muy abierta, muy dinámica. Y por suerte hubieron buenos disparadores de charlas y me parece que la gente quedó muy motivada y las mesas de trabajo se hicieron como 10 mesas de trabajo, funcionaron muy bien, por lo cual el BID se llevó un diagnóstico que ahora va a elaborar y va a elaborar un documento. Ese documento lo vamos a presentar en la Conferencia Mundial del BID, que se lleva a cabo aquí en marzo con todos los países miembros, por lo tanto es una oportunidad impresionante para Mendoza. Bueno, esperemos que todo salga bien en ese sentido. Me decía recién Laura que ha quedado a cargo del Ejecutivo por el viaje del gobernador Alfredo Cornejo a Buenos Aires. Sabemos que el gobernador está, por supuesto, con gestiones inherentes a este nuevo impuesto que ha surgido desde un proyecto del gobierno nacional de impuesto interno del 10% al vino. Sabemos que ha generado, por supuesto, un malestar en todo el sector esta iniciativa del Ministerio de Hacienda de la Nación y quería consultarle por esas gestiones. Bueno, la verdad es que se presentó una semana muy difícil la semana pasada porque estaba bastante cerrada la vocación de diálogo, sobre todo con el Ministro de Hacienda, para abrir un poco el panorama y yo recuerdo que en ese momento hablé con el Ministro de Economía Nuestro, con Martín Keschner, y me dijo, mirá, estábamos muy preocupados. Así es que, bueno, yo decidí salir un poco fuerte, jugar, porque primero ustedes saben que es una industria que yo conozco, pero además por haber sido Ministro de Economía y porque me parece que hay que acercarle a la visión de las economías regionales. Se ha abierto una instancia de diálogo, salieron todos los sectores productivos muy fuertes, nosotros tomamos una posición muy fuerte, estamos todos vinculados en esto, sumamos a San Juan. Hay una alianza en esto con San Juan. Hay una alianza, por supuesto, con todas las provincias de Tivinícolas, pero bueno, con San Juan producimos prácticamente la mayor cantidad de vino en el mercado. Y la verdad es que estamos ahora en un proceso de negociación con esto del impuesto al vino, porque yo creo que es una medida inconsulta, que no han alcanzado a merituar el impacto que tiene en nuestra economía regional, que ya viene mal por la caída del petróleo. Absolutamente. Entonces sus dos actividades madres, yo decía, no es solo el vino. O sea, es como recién contaba los otros ejemplos. ¿Cuántas actividades recluta el vino, no? Pensemos en la metalmecánica que asiste al sector con los tanques, con las bombas, pensemos en toda la que existe a la parte productiva, tractores, etcétera, etcétera. Pensemos en las etiquetas, en la vidrio, o sea, en turismo. O sea, es una actividad que se ha, Mendoza ha desarrollado a tal nivel que ha además integrado muchas otras actividades en una red productiva, en un encadenamiento productivo muy fuerte. Del cual dependen un número sumamente relevante de puestos de trabajo, en forma directa y en forma indirecta. Exactamente, muy muchos puestos de trabajo. Entonces, era algo que había que ponerlo en valor, porque no puede ser primero la forma en que se presentó. O sea, se dijo que se ponía el impuesto porque no era una bebida, o sea, porque no era saludable. No era un alimento. Imagínense que nosotros en articulación público-privada, desde el plan estratégico, trabajando en la línea de desarrollo mercado interno, llegamos al vino argentino, bebida nacional, con los argumentos 180 grados de lo que se estaba diciendo. Entonces, cómo no tener una línea, cierto, de trabajo y de articulación con el sector privado. O sea, esto era muy grave, porque daña el corazón de la estrategia de posicionamiento en los mercados. Y eso es dañar la demanda futura. Y cuando uno daña la demanda futura, fundamentalmente golpea a los más chicos, porque los elaboradores más grandes, ya sabemos lo que hacen, se concentran, ajustan por los más chicos y terminan ellos teniendo su margen en las comercializaciones. Pero los pequeños productores, los grandes generadores de empleo, además, son los que se ven más afectados. Por lo tanto, la afectación a los pequeños productores y al empleo es directa. Y realmente saca del mercado. O sea, porque un impuesto del 10% en un contexto impositivo altísimo, o sea, cualquier inversor, supongamos todas las inversiones que se han hecho en el Valle de Duco o las que aspiramos que se hagan en San Rafael. Sí, que inclusive hay medios que están hablando de que ya ha habido inversiones de que han anunciado que ponen, digamos, freno a la intención de invertir por el tema este de que con un impuesto de por medio ya deja de ser interesante el negocio. Es que realmente lo saca de competencia a nivel internacional. ¿Cómo competimos con los chilenos? ¿Cómo competimos con los países del nuevo mundo vitivinícola? ¿O cómo competimos con los países europeos? O sea, es muy difícil. Hay que entenderlo esto. Argentina tiene una presión impositiva altísima. Nadie tiene un impuesto al cheque. Lo que no se entiende es que, habiendo inclusive un reconocimiento de esta situación que usted plantea de la presión impositiva por parte del mismo gobierno y del presidente que reconoce que hay una presión impositiva muy grande sobre algunos sectores que los están asfixiando. Es la palabra que él inclusive ha usado. Recaiga selectivamente sobre una actividad que nos daña tanto. Y tan golpeada, porque no es una economía regional de la pampa húmeda esta. Es una economía sumamente relegada, postergada y golpeada de hace décadas que encima le caiga a esto, como se dice por ahí, como pelu de regalo. Claro. Bueno, esto que vos acabás de decir, el otro día me preguntaron en otro medio, que vos apuntás bien. O sea, hace décadas. Nosotros vivimos la crisis vitivinícola en el 80 como producto de la implantación masiva en los 70 por desgradación impositiva, en un momento que se caía la demanda, que se caía el consumo, que pasamos de 92 litros per cápita ahora a 30 gatas. Y esa crisis se llevó puesto el 33% de la superficie cultivada en muchas bodegas en el 90 con el 1 a 1 que no podíamos exportar encerrados en el mercado interno con precios deprimidos. Cuando yo llegué al Ministerio de Economía, con la devaluación, pudimos empezar a ganar mercados de exportación, reorientar el mercado interno, diversificar el mercado de mosto. Y lo hicimos porque teníamos un plan estratégico, trabajábamos articuladamente. O sea, remontar todo eso fue muy difícil. Remontar estos últimos 10 años de kirchnerismo con inflación negada que provocó un incremento de los costos y caída de rentabilidad del sector. Y un atraso cambiario que también... Y un atraso cambiario que nos dificultaba las exportaciones y medidas discrecionales para el comercio. Te cierro las importaciones, te pongo... Fue un desastre realmente. Entonces, y ahora, otra vez, Sopa, como decir, otra vez, la verdad es que era muy inoportuno. Muy, muy inoportuno. En cuanto a las expectativas de todas estas gestiones, sabemos que ya se han mantenido, obviamente, y se están manteniendo en forma permanente contactos con referentes del sector y que, bueno, se están intentando ahora canalizar todas estas inquietudes a través de los funcionarios competentes del Gobierno Nacional. ¿Cuáles son las expectativas del Gobierno Provincial? Yo entiendo que hay una... O sea, que se ha frenado por lo menos un poco y se ha venido al diálogo y me parece que ese diálogo con el sector productivo, con los referentes de los ejecutivos provinciales de las distintas provincias vitivinícolas tiene que salir algo fructífero porque hay que dimensionar. Seguro. Lo que vos decías también es importante. No es lo mismo la vitivinicultura que un cultivo extensivo como las ojos, la cebada, que es cierto que tiene una rotación de capital anual rápida, que, bueno, no es ni comparable con nuestras inversiones, con lo que hay que invertir para hacer un viñedo con el tiempo que tardan en poner en producción, un cultivo que quede establecido, que genera arraigo. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y para nosotros, que tenemos muy poca superficie cultivada y pocas posibilidades de expansión de nuestra frontera agrícola, es gravísimo porque hunde la vitivinicultura y hunde uno de nuestros baluartes. Así que no se puede. Vicegobernadora, le agradecemos la visitación. Ha sido muy amable en dialogar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Noticias que van y que vienen. Noticias que llegan a vos por 91.5 F2 ¡Gracias! ¡Gracias!